Música ¿Qué se robaron aquí? Robaron un inki, un equipo de música, computadora, un saco de arrojo Dinero en efectivo, hicieron totalmente un desastre ¿Cuándo suman eso? Más o menos un presupuesto de 450 mil pesos Cuatro y pico, casi 500 mil pesos ¿Usted no tiene precisada la hora que cometieron ese hecho? Precisamente no, pero se supone que fue de 2 de la mañana a eso de 4 de la mañana Porque tuvieron que tomarse más o menos 2 horas y todo lo que ellos mobilizaron ¿Se sospecha según el robo de que andan en un vehículo puerto? Sí, andan en un vehículo cerrado mínimo Porque así pueden comprar menos las mercancías Y diría yo, y es más fácil para ellos Pero hay que tener muchas cuentas en la zona porque ya van 6 colmados que rompen ¿Hay 6 en la zona que han sido violentados? 6 colmados en la zona Entonces tú le haces un llamado al general en cuanto a eso Claro, un llamado al general a que estemos atentos y que si ven algo No hay como hay gente que dice que pues no meterse al problema Lo que echas a un lado Si no, vamos a tratar de enfrentar a esta gente Porque si no van a acabar con nosotros, con todo el mundo Porque hoy fui yo el afectado y mañana también puede ser cualquier otro O sea, los municipios están por enfrentar a esos delincuentes Estamos en eso, estamos en el aceite Lo tienen en eso sobra según la presión Claro que sí